Lo más fino y elegante del humor, llega a la pop. Comienza, Javier Fraté, Andy Sementi, se apodera de la tarde, y Romero, y de Tamara. Hasta las 20, el regreso más divertido, está en la pop, 101.5. Muy buena tarde, bienvenido una vez más. Ya la está cantando y bailando, la llevo a Liza, mirada. Y si, esta es el tema, su dile. ¿Por qué me gusta la elección de temas para arrancar el programa que hiciste? Claro, yo fui DJ mucho tiempo. DJ Campana, la tía. ¿DJ qué? Campana. ¿Qué sería? Para que primero presento, mi nombre es Andy Sementi, bienvenidos a el programa más cúspide de la Resinancia. Con usted, Tamara Petinato, también. Esto es... Caviárate. ¿Cómo Tamara Petinato también, no entiendo? No soy parte de la Resinancia. Bueno, Tamara Petinato acompañando a la Resinancia. No, soy parte, si no, ¿por qué me... Con ese bolsito que pelaste, si sos de la Resinancia total. Esto es refinado, ¿no? Y ese es fino, fino, y sí. Y todo lo que va a tener, te envío... No, ¿por qué me seguís a mi casa? Así no vas a ver dónde compro. Y capaz se te cae algo o algo así, he chocado con el auto y puedo bajar y abro el auto así rápido y te saco los maquillajes, por lo menos. El miércoles te seguí hasta tu casa. Me da un poco de miedo. Pero no fuiste a tu casa. Fuiste a una casa en el barrio de Sabedra Grande, con un galás grande y un señor de negocio bajó a abrirte la puerta. No, 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 no tenés que contar todo al aire, ¿verdad? Un señor grande, grande. No. Grande no, tiene 68. No, se le veía más grande. Más grande. Más grande. En silla de ruedas. Bueno, vamos a... Ah, yo te estaba contando. Yo fui DJ Campana, te estaba contando. ¿Qué quiere decir? Es un trabajo alternativo del mundo del espectáculo. ¿Cómo alternativo? Es la alternativa para el DJ. Muchos famosos son DJ. Para el DJ, el DJ. Hay mucho famoso que hace de DJ también como un trabajo... La Calo Rivero, Calo Rivero. Sí. Nunca había una DJ levantando las manos todo el tiempo. O sea, ¿cómo pone los temas? Todo el tiempo. Todo el tiempo. El tema entero... ¿Cómo pone los temas? Y nosotros decíamos, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? Con las tetas lo está haciendo, no entendíamos. No, bueno. ¿Por qué lo hace? Tiene un enano abajo del vestido, viste, tocando la bandeja. No sabíamos. Tiene otra tecnología ya la gente hoy en día. Sí, sí, obvio. Necesita las manos. Obvio. Escúchame. ¿Re? ¿Para qué? ¿Tocar la bandeja? Eso quedó en el pasado ya. Ah, mezclar en vivo, esa cosa rara, olvídate. DJ Campana es el que pone la música... ¿En Campana? No, se llama DJ Campana. Sí. El puesto laboral. Ah, ¿un puesto laboral? Sí, para una banda de muchachos de trabajadores nocturnos, yo era el DJ, yo tenía que adormecer al DJ titular con mis encantos. ¿De una fiesta estamos hablando? Con una pastillita. Con una pastillita. Eso no son encantos, son una pastillita. El DJ titular dormía, descansaba en los camerinos y yo voy a tocar y pongo esta música y mientras tanto los otros integrantes de la banda, está bueno, mil veces. No, no, no. ¿Sabés la de boliche que choríamos con esto? ¿Cómo que choríamos? Que hicimos, trabajamos. No entiendo, o sea, ¿ustedes salían a robar? ¿Estás diciendo? Yo iba a tocar nada más, yo tenía que dormir al DJ y tocar. Ah, ponías música fuerte. Ponía bien música fuerte de esta. ¿Y les pagaban? Claro, y yo tenía en la consola, tenía disparos. ¿Para qué? Para ir tirando así disparos y si mis amigos tenían que disparar o algo en los camerinos o algo para sacar la caja del boliche, yo tocaba disparos en la consola y la gente creía que era todo... Todo. Todo. Todo fiesta, claro. Funcionó bárbaro, bárbaro. ¿Y después tenían? ¿Los contrataban? Súper frutíferos, artístico y súper frutíferos. ¿Les pagaban? O sea, era como un show. No, nos llevábamos la caja del boliche. ¿Ese era el pago? Claro, ese pago que corran. ¿Por el show? ¿Por el show que dábamos? No, por llevarnos la caja nomás. Ah, no, pensé que era... Ah, o sea, es un... Delinquir se llama. Claro, pero eso yo hacía de campana. Yo tocaba en la cabina y veía que todo ande bien, porque la cabina estaba alta. Pero yo me arrepentí hace mil años. ¿Qué te confesé? ¿Qué te confesó al aire? Pasé por un confesionario de la iglesia católica, todo. O sea, ya estoy limpio. Ah, te perdonó ya. Claro. Dios perdona. Sí, eso sí, yo sé. Pero no olvida, Shewan. Alguien le dijo que no. No. ¿Podés? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Alguien dijo que no. No es gracioso. Jorge Rial... Sí. ...dejo que no a seguir en pareja con Romina Pereiro. Ay, ¿qué pasó? ¿Confirmó separación? Confirmó separación. Así que Romina... Qué devastada. Eh... ¿Qué pasó? Jorge Rial... ¿Qué dijo? En crisis total con la Romina Pereiro. La nutricionista. Sí. Una de las tantas que rebotó con tu hermano. Una de las que intentó. ¿Ahora de las que intentó? Claro, con el Homero intentaron muchos nutricionistas famosos y fracasaron. No lloraban. Les das una mala imagen. Malísimo. Todos los dos cornilló. Padre e hijo. Ella, la Romina Pereiro. La Patricia Giacomelli también, que está ahí en la clínica de cornillón. Todos intentaron con Homero. Marta Stahler cayó también en la volteada. Las viandas a las gourmet cayeron. No, a las gourmet todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, pero no bajó un kilo el gordo. Bajó tres el año pasado, pobrecito, déjalo. ¿Y después? Tan talentoso él. Bueno. Jorge Real confirmó su separación de la Mila Pereiro. No, ¿qué pasó? ¿Qué rompió? Pero quiero saber. El periodista anunció... El periodista anunció formalmente... ¡Qué calor! ...su divorcio de la nutricionista. Hacen 82 grados acá adentro. Sí, podemos prender un aire, DJ. Estamos, eh. ¡DiJ! No le grite así, borracha. ¡Vos no sos el DJ! Él no es, eh. Él es el DJ. Claro. Sí. Él es el que hace el programa. Él escribe todas estas cosas. Ah. ¿Qué eso está en la internet? Dijo Jorge Real. Declaró ante un medio exclusivo que se llama Caviarza, ¿eh? Declaró. Habló conmigo hoy a la tarde, Jorge. Muy mal estaba él. Muy consternado. Sí. Nunca vi a alguien tan consternado. ¿Consternado? ¿Consternado? ¿No es la palabra? Consternado. Ah, con... No, idiota. Eso cuando no puede cagar. Yo te digo... Eso constipado. Ah, ¿sí? No, bueno. ¿Y cuál dijiste vos? Concernado. ¿Y cuál es? Constipado. Constipado. No es la misma... Estaba muy constipado Jorge Real entonces en la casa. Sí. Triste. ¿Y qué dijo? Muy constipado. Y yo le dije... Mira, Jorge. Hay un montón de peces en el mar. Y hay un montón de personas afuera que te están esperando. Vos estás más lindo. Siempre fuiste feo. No. Pero ahora sos lindo. No sé cómo hiciste. Eso es. Magic. Bueno, qué... Es verdad. De pronto él a los 50 se puso más bueno. No sé qué pasó ahí. Hay gente que se pone mejor de grande. Y sí. Tinelli también. Tinelli feo era de joven. Sí. Tu papá también, creo, ¿eh? No, no, no. ¿No? No, no es el caso. Mira, me dio un placar de los 80, los 90. Pero estaba bien, ¿eh? Me parece. Yo así, viendo las fotos de Sumo, es el que menos le entraba. Bueno, ahí es más adolescente. Esa barba, tíojosa, horrible, pobre, como él solo. Anda laburada, vago, lavate espata. ¿Tanto? ¿No es un montón? Bueno, perdón. Tenía guardado unas cosas. Sí. Efectivamente estamos separados con Romy, dijo Jorge Real. ¿Y para qué difintió su nombre? Me dijo hoy a la tarde constipadísimo. No entiendo por qué desmienten y a los dos días confirman. Fue una decisión tomada por los dos. ¿Cuándo desmintió? ¿Ayer? Había puesto, sí, un tuit diciendo, déjenme inventar, no sé, le duró dos días y... Y después continuó, muy constipado. A veces el amor solo y profundo no alcanza. ¿Cómo que no? Y a veces no, no, a veces no alcanza, a veces necesita guita, otras cosas. Pero si para estar... Sexo. Claro, porque para estar en pareja... Y para estar en pareja a veces necesitas que la vida sexual esté muy bien, o llevarse bien en la otra persona. Yo me he peleado con Rubén todo el tiempo, no lo puedo ni ver ahora. Ni ver. ¿Me llega a mandar algo con esa mierda que me manda grabado? No me ponga al aire nada. Nada. ¿Otra vez estás mal con Rubén? Muy mal. No, no. Lo empujé de la terraza el otro día, se raspó el hombro. No. A veces el amor profundo no alcanza, dijo Jorge. ¿Cómo? Entre la pandemia y mis dudas profesionales, entré en una crisis y esas cosas obviamente afectan a una pareja. Ah, se culpa a él. Se culpa a él, se ve a él. Sí. Fue una decisión tomada por los dos. Yo jugaba en la play todo el día. ¿No dice eso? Y no tenía un mango, y le debía plata a ella. Esa es tu historia. Esa es mi historia. Esa es mi historia. No, nada que de casate. No entiendo, Jorge Rial nunca hubiera dicho eso. En la radio nunca me pagaba. No, nunca hubiera dicho eso, Jorge Rial. Le estás contando la separación de Homero. Bueno, se me cruzan, querida. Que fue hace un año ya, ¿no? Soltar. Soltar. No te escucho. No hay tercera. Vamos soltando. Y esta es la frase para mí que hace el escándalo. Vamos a escucharlo bien. Para ver qué interpretás vos, Lleguariza, lectora de Pitón. Sí, a ver. Eh, no hay terceras. No busquen a nadie, les pido por favor. Sí. Ah, tanto. ¿No hay mucho? Les pido por favor que no busquen a nadie. Si no hay nadie, ¿qué importa si buscamos? Claro, por eso, acá tranquilo. Es como que a mí me rasgos el celular y te digan, no lo mires, por favor, no hay nada. Qué raízimo. Mmm, qué raro, ¿no? Si no hay nada, dejá de mirarlo o no. Si no hay una tercera, podemos buscar. No hay terceras, no busquen a nadie, les pido por favor. Y yo te hablo la encuesta acá, así en el WhatsApp, en nuestro WhatsApp, que ¿cuál es? Andra. 11-6404-101-5. Gracias, Sandra. Sí. Eh, ¿y WhatsApp con quién está saliendo Jorge Rial? Porque por sus gustos, el podemos deducir. La Romina estaba buena, eh. Pero ¿cuál es su gusto? Porque antes venía la niña Loli. Antes la niña Loli. Es muy variado, ¿no? Es variado. No, es el mismo perfil, ¿no? Pero... La gana feudal. No, pero ¿y por qué te está diciendo que no busques, que no hay nadie? Agustina Canfer. Agustina Canfer estuvo con mil. Ah, ¿qué sale con Agustina Canfer? Uy, qué bien ahí, eh. También, bien jugada, maestro. Japón, me saco sombrero. ¿Sí? Sí, yo así. ¿Por qué? Eh, porque viste con él. Bueno. Es lindo. ¿Qué viste con él? Es que se ve el sombrero, por ejemplo. Viste con él. No tiene sombrero, nadie se saca sombrero. El caviar se la pega e investiga. ¿Están saliendo con la Tauro? No, hace poco habló mal de ella todo. ¿En serio? De Marcela, imposible. Habló mal. ¿Estás saliendo con las negras que se putearon? Y eso todo fue un circo. No, no estás saliendo con la negras. Oye, en los noventos hubiésemos inventado todo esto por prensa. Ahora es un marco. Es poco creíble ahora. Me gustaba. ¿Te acuerdas con la de tirar celuazo en la cara? Esas cosas. Sí, pero ya. El cachetazo en vivo. Ya no se usa más. Me encantaba eso. La de Samantha Fajal. Vamos a hacer la fiesta de caviar frappe. Entonces, no sabemos con quién sale el diario. ¿Eh, Loma? ¿Qué hizo tu papá? Pasaron dos chongos y les pegó una mirada. Cortá todo, Mauro. No sabés, no sabés la escaneada que le acaba de pegar a dos chicos, pero la escaneada que le pegó. El aeropuerto de Nueva York. Nunca había algo... Aparecían los datos en pantalla o no. Aparecen los datos o no. Masculino, 30 años. 87 kilos. Un metro ochenta. Tipo, terminé. No, no es así. Estamos en una esquina vidriada y la gente pasa caminando y miramos. Disculpame que te diga. Justo eran dos chongos y vos reparaste en que eran dos chongos. No es así. No, porque vos estabas bailando y empezaste a como a pegarte al vidrio y eso es raro, como si hubiese una especie de imán. Nunca le había visto yo así imán. Va a ser un imantado. A mí me pasa con los chicos la obra siempre. Me pego a la pared de la casa. Y no tengo ventanas, ¿eh? No es que los veo. Cuando pasan por la vereda, os cuse. Fiega la espalda a la pared. Siga la fiesta. Gran hermano confirmó su regreso. ¿Gran hermano? Gran hermano. Me encanta. ¿Gran hermano te encanta? Los últimos trenes ni los viste. No, los últimos no. Había perdido la gracia en un momento. Pero tengo la ilusión de que vuelvan como al anterior, como... No sé qué era lo que fallaba. Para mí fallaba el casting en los últimos. A mí me gustaba Nino Dolce cuando no tenía la medicina. Eso me gustaba a mí. Pero ese fue de famoso. Se va a la cabeza contra la ventana, puteo a todo. Bueno. Se mataba paja, no la habíamos venido en casa de ella. Me encanta. Y estaba Carlitos Nair que se tiraba en pito la pileta. ¿Te acordás? Sí, sí, lo hemos visto. Pero no, ese era de famosos. Ahora hay uno que es un hotel de famosos. Pero Gran Hermano, Gran Hermano puede volverse a hacer un buen casting. Gran Hermano según trascendió en las últimas horas. Gran Hermano volverá a la pantalla grande. Chica. La pantalla chica. Grande es el cine. La grande es el cine, a Vicente Leal. ¿A qué escribió la noticia? La pantalla chica en la tele. A la pantalla grande. Saluditos. También salen cine. Los queremos mucho. A mediados de 2022 por Telefe. Telefe. Ah, Telefe. Claro. Capaz que tiene una tele muy grande. El del portal de noticias tiene una tele gigante. Y bueno, la pantalla grande. ¿Qué sé yo? Yo tengo la más grande ahora del mercado. Toda la más gigante me compré. Agua. ¿De cuántas pulgadas? Es tecnología LCD. Televisor. ¿Color? ¿Esa color? No, 29 pulgadas. Es cuadrada y grande así. ¿Es nueva? No, es pantalla líquida. ¿Pantalla líquida? Claro, cuando la ve de costado se ve medio mal. Es nueva esa tele. Bien piola. Bien cara, ¿no? ¿Te costó? Sí, carísimo. Nunca me había costado tanto. Vendió el señor que viene con el altoparlante. Ay, que dice, compro con el altoparlante. Ay, que dice, compro con el altoparlante. No le entiendo nada. Ya lo que dice. Ay, son heladeras. Viste que no renuevan el parlante. Y vos escuchás, compro con el altoparlante. De Inglaterra, le di en Renflex. Lo vi. Viste, yo tengo Renflex. Sí, que es como Netflix, pero... Bueno, mirá lo tipo de... Es como un gran hermano, pero de toda gente muy adicta al sexo. Que les gusta mucho empomar, así como a vos. Y otras familias, en general, me parece que es más como algo de un grupo familiar. Es una condición familiar. Es una condición familiar. Pero, no. No lo vieron. Entonces, son toda gente muy sexy, muy... Los chabones, no sabés, los chabones talladitos a mano, unos negros. Como en Inglaterra hay negros, blancos, rubios, italianos, todo de toda Europa, ¿viste? Y tienen que aguantar sin tener sexo. Todos. No me gusta eso. Todos, todos, y todas, todas las minas, pero son todos más veloces, son todos... Todo lo que están ahí son todos veloces, ¿viste? Todos están la mano de chispita y ya te lo está cogiendo y estaban... Y están todos diciendo ahí, por favor, no aguanto más. Y si se dan un beso, pierden 10 mil dólares del premio final. Y si tienen relaciones, pierden como 50 mil dólares del premio final, pero pierden todos, ¿entendés? Entonces, de pronto, hay dos que van y se esconden y cogen rápido y le hacen perder plata a todo el equipo. Ay, yo perdería un montón. Perderían, no se aguantan más en un momento, si miran a los ojos así, es como una tensión sexual toda. A mí me encantó ese. Entonces creo que a Gran Hermano le podemos tirar un par de ideas nuevas. Por eso, porque los últimos Gran Hermano eran como medio así, como que elegían toda gente jovencita muy hermosa, que estaban todos medio en bolas y querían ser famosos. Y era como, no sé, el casting para mí no estuvo bien hecho. El del 1 era impresionante, pero era gente que no quería ser famosa. Eso era. Quería estar encerrada en una casa, que era gente freak. Sí, 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 el del 1 era freak. Pensálo que en el 1, ¿quién se hizo famoso? O sea, ¿quién intentó seguir en la fama? Nadie. 1 y 2 eran más o menos como gente más normal, 1, 2, 3. Después se puso mucha gente muy fanática de ser famosa, porque ya saben lo que genera. Después ya sabían lo que generaba. Al principio no, los primeros Gran Hermano. ¿Te acordás de Cristian U? Cristian U, pero Cristian U ya entró en los que sí querían ser famosos. El 4 o el 5, Gran Hermano 4 o el 5, no me acuerdo. Sí, no sé ahora qué idea tienen de... ¿Qué otra cosa te gustaría? Que gente más grande, si no, ponen todos pibes de 20. Yo ya ahora que soy vieja... Yo la miro y bailo, y ella deja de hablar y baila. Es impresionante. Solo le va a bailar, yo la miro así y bailo un poquito, y ella se pone a bailar. Y es radio, se olvida. Me gustaría saber qué otras cosas haríamos que vuelvan del pasado. ¿Programas? Sí, tipo Kevin creciendo con amor. Kevin me encantaba. Super Match. Oh, Nubeluz. ¿Eh? Bueno, discúlpame, yo soy un poco más grande que vos. ¿Nubeluz? ¿Alguien conoce Nubeluz? ¿Nubeluz vos conocés? ¿Nubeluz? ¿Cuál es? ¿Qué me mirás con esa cara? ¿Qué edad tenés vos? Tres, 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 tenés, tres, cinco. ¿Qué edad tenés? Cuarenta. Mauro, no le digas. ¿Qué edad? ¿Cuarenta y siete? ¿Treinta y siete? ¿Treinta y siete, Mauro? Yo soy la más grande. Yo soy más grande que Mauro. Ah, sí, soy la más grande de todas. Sí. No le digas más, maldades. Bueno, porque tiene el barbijo, no le vi en realidad bien la cara. Pero, ¿saben lo que es Nubeluz? Entonces, lo de Treinta y... Sí. Sabemos. Ese era un juego, un programa como los de Yuya para niños. Pero eran tres chicas. ¡Ay! Que eran en Canal 9. Una se suicidó. Terminó en traje. Con mi peda, corta todo. No, 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 Dios. Muy gracioso. Yo no me reí ni vos. Nubeluz era un programa para niños, para chicos. Yo no me reí. De juegos, así, con tres animadoras muy hermosas, muy hermosas. Y una se suicidó. Y ahí nos arruinó la vida a un montón de niños. Imagínate enterarte. ¿Te estás riendo? No te rías porque yo la pasé muy mal. Cuando se suicida una de las chicas... Te estás riendo de algo así. Olvídate. Te la busco. Te busco la historia. Me da muchas cosas que lo dijeras así. Lo dijiste. Lo largaste como... Porque es lo primero que te acordas cuando decís Nubeluz. Estás que así nomás, ¿no? Deja que vaya. Júgate conmigo, haría que vuelva también. Sí, sí, sí. Mira, Nubeluz, pastillas... Uy, qué fuerte. No. Pastillas, un chantaje sexual y suicidio. La triste historia de una de las conductoras. Pero para... La conductora se suicidió 15 años de fuego en el momento que estaba Nubeluz al aire. Y ahí, y ahí, y ahí. Pues si no, bueno, la vida te lleva para otros caminos, qué sé yo. No, 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 ahí, ¿eh? Como... No, y... Se suicida lo de Hollywood, querido, todo el mundo. Hoy viene... El mago hipnotizador más grande. Me sigue mostrando fotos, está chiflada. Hoy viene el mago Kukikushay. Viene a hipnotizar a todos los participantes. Ya se pueden ir anotando. Sí, ponen Kukikushay, lo la magia se hizo realidad en el WhatsApp, en nuestro WhatsApp. ¿Y cuál es, Sandra? 116404-101-5. Se anotan, mandan su mensaje, ponen Kuki, Tuti, Chuchi, lo que quieran que se parezca a Kuki. Y los hipnotiza, los va a hipnotizar. Y hace desastres a veces, pero bueno, ustedes se la juegan. Sí, exactamente. Y vamos a estar hablando de las últimas noticias del mundo del espectáculo de la farándula. Y vamos a estar recordando programas de los 90 para ver qué queremos que regrese. Ese es el... ¿Vamos a hablar de eso? Sí, ese es el tema del día. Diego, y la consigna del día. ¿Qué cosas haría que regrese? Fútbol de primera me gustaba a mí, con Macaya, con la música de Blade Runner. No, los programas de Mateico me gustaban a mí, con la movida del verano. Ah, corto al agua, ¿no? Cualquier cosa, ya vean. Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre o no. ¡Ay, qué triste la vida! ¡Qué, me encantaba! Decime cuántos paquetes de helado hay en la heladera, ¿te acordás de eso? Sí. Y abrir la heladera, podíamos jugar a eso todo el día. Eso serán juegos. Esta, esta. ¡Ay, Macaya y Araujo! Esta no me gusta a mí. Hablando, claro, todos los jugadores calentando, qué lindo. Ángel David comiso. Bueno, vamos a la tanda y volvemos con más Caviar Frappé. Hola, soy Andy de Bendy, el conductor de Caviar Frappé, y le traigo... ¡Consejitos! Yo te digo este solo que ya lo conocen, pero la venganza es un plato que se come frío. Por eso yo tengo en el freezer congelada la pija de mi ex. ¡Ninguna tonta!